Bueno, cuando quieran, vamos, bueno, ahí estamos, ahí está en moda, listo, bueno, buenos días, un placer para mí hoy estar acá, nuevamente en nuestra funcionalidad local, estamos avanzando en todo lo que es la lucha contra el narcotráfico, teniendo mejores servicios, más servicios sobre todo en el partido del 9 de julio y también de la zona. Hoy estamos haciendo la inauguración formal de la DAI, que es un nuevo servicio que cuenta 9 de julio, que venimos trabajando con el comisario Gustavo desde ya hace más de un año, y obviamente con la departamental y bueno, también con dos nuevos móviles que están acá en la puerta comercialía con dos Focus nuevos, cero kilómetros. La verdad es que desde que iniciamos la gestión, ya prácticamente hace cuatro años, hemos tenido una férrea vocación de dar el mejor servicio y colaborar y trabajar en conjunto con el Ministerio de Seguridad, pero sobre todo con la Policía de nuestra querida Provincia de Buenos Aires, para en conjunto brindar la mejor seguridad al vecino del partido del 9 de julio. Para eso es mucha gestión, muchos fondos y tratar de incorporar la mayor cantidad de equipamiento, capacitación y de servicios para nuestra comunidad. Estamos a fin de esta etapa, de estos primeros cuatro años de gestión, y creo que vale la pena recordar todo lo que hemos avanzado en estos cuatro años. Por eso me traje un machete, porque gracias a Dios hay mucho, entonces esto está bueno como para hacer una referencia de estos cuatro años, y a partir del 10 de diciembre, que tenemos la suerte de seguir, porque así lo que hizo el ciudadano el 9 de julio, es arrancar una nueva etapa en estos cuatro años, y esperemos que sea tan, tan exitosa como fueron estos cuatro años en materia de seguridad. Lo que hemos podido avanzar fue en la incorporación de 10 móviles nuevos, 0 kilómetros entre autos y camionetas, la creación del grupo GAM, que es el grupo de apoyo motorizado, hizo repetidas oficinas, incorporamos más de 10 motos, 250 centímetros cúbicos, la creación del grupo GAM, que es el grupo de apoyo departamental, con sus oficinas en la incorporación de una camioneta Ford Rancher, se incorporaron 60 efectivos de la policía comunal, se creó el centro de monitoreo municipal, que cuenta con 201 cámaras, distribuidas en toda la ciudad y en las localidades de Quiroga y Andudignac, se construyó la oficina del 911, en dependencia de la comisaría, que la hemos inaugurado el mes pasado, se remodeló la comisaría local, guardias, habitaciones de comisarios, red de agua y gas, este sector estaba plasurado y lo hemos puesto nuevamente en funcionamiento, se realizó el techo completo de la subcomisaría de la localidad de Quiroga, se trabajó en la subcomisaría de Duñá, realizando trabajo de pintura y un sesgo perimetral en plazas en el prello, que no existía, se incorporó una torre de monitoreo móvil, se incorporó una morguera destinada a la policía comunal, se trabaja para lograr la habilitación de la oficina de policía científica, dependiente de la localidad de Bragado, y hoy, en la ley de la fecha, se inaugura la oficina DAI, que es la dirección de análisis de instituciones de comunicación, dependiente de la superintendencia de drogas ilícitas y crimen organizado. Esto es un avance muy importante que tenemos para la comunidad, la verdad que va a ser un antiguo y un después, hay muy poquitas en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, y tenemos la suerte hoy de ponerla en funcionamiento el 9 de julio, para eso hemos capacitado al personal, para eso hemos invertido, y hemos contado con el apoyo incondicional de la departamental, y mi agradecimiento al comisario de la departamental Ferrari, y obviamente a la superintendencia de comunicaciones y de drogas y luchas de delitos complejos, apostamos mucho a esto. La verdad ya creo que tenemos prácticamente completo la cantidad de subdelegaciones que hemos incorporado, y la verdad que queremos seguir por más, así que mi agradecimiento particular a todos los policías del 9 de julio y de la provincia de Buenos Aires por tener esta vocación de vestir este grolioso uniforme, y por cuidarnos día a día. Lo que nosotros debemos hacer del sector político es darle las mejores herramientas posibles para que ellos puedan desarrollar su mejor labor, que eso va a redundar indefractiblemente en una mejor seguridad para todos. Así que para explicarles qué es esto, que es bastante complejo, lo dejo al comisario Gustavo y a Erika, que va a ser la encargada de lo que es esta nueva oficina. Primero, muchas gracias por la colaboración de ustedes. Sin ella no hubiéramos podido llegar hoy a tener esta delegación. La realidad es que nosotros nos encontramos desde siempre en la expansión, porque lo mejor que puede tener la investigación es tener a los peritos, a los analistas, en tiempo real, ahí a la mano, y no que esté todo centralizado en una ciudad de La Plata. Por ende, nosotros desde que esto se creó, lamentablemente la DAI nace desde el caso Cabezas para acá, nació como una unidad, Unidad de Análisis en las Comunicaciones. Hoy, Dirección de Análisis e Investigación de las Comunicaciones es un lugar referente. No solamente trabajamos en la provincia de Buenos Aires, seguimos trabajando con causa de otras provincias. Y el hecho hoy de que, gracias al Intendente, hoy tengamos una delegación acá el 9 de julio, vamos a podernos acercar a otras regiones, como también puede ser Junín o Trenquerao, que van a también trabajar acá. Pero posiblemente, de sí, Mercedes es la delegación hoy, acá, el 9 de julio. Es importante, nosotros trabajamos con todo el tema de lo que son pericias de aparatos celulares y análisis con un sistema que se llama BAIC, que el BAIC es creado, un sistema creado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Comisario Rodríguez, ¿significa entonces que hay posibilidades que esto se amplía, además de la departamental Mercedes, a otros departamentos regionales? Sí, trabajamos, sí, no hay ningún problema con ello. Sí, está preparada la comisario y las oficiales tuvieron 8 meses de preparación e hicieron cursos en Buenos Aires también de todo lo que es tecnología. O sea, que saben muy bien de lo que se trata. Comisario Rodríguez, ¿qué valor le da el hecho cuando un jefe comunal aporta para que esto sea posible? Es mucho el valor. Es mucho porque es difícil poder conseguir gente y gente que se venga a capacitar y conseguirla. Así que la verdad, estamos muy agradecidos también a la parte comunal, al intendente, a todos, porque esta mano es muy grande. La mano que nos dan a nosotros termina siendo la mano a la sociedad, porque así es la realidad. Bueno, Edica. No, yo simplemente, lo han dicho todo, agradecerle desde la departamental, la dirección que estuvo siempre apoyándonos en los cursos que hicimos, a la municipalidad, que fue fundamental en esta creación, y a toda la gente de Nuevo de Julio que colaboró para que hoy tengamos las oficinas como están, que después van a pasar a verlas. Y así simplemente, en nombre de las tres, un agradecimiento para todos, porque estamos acá gracias a ellos. Comisario Gustavo, que me guencho, bueno, ¿cómo toma esta nueva oficina en la Policía Comunal de Nuevo de Julio? Bueno, lo tomamos como positivo, como lo ha dicho la Comisión de Mayor y el Intendente, es una herramienta más que se suma para la prevención que se ocupa en el ámbito que hoy estoy a cargo, ¿no? Comisario Ferrari, para la departamental, pero bajo esta oficina, ¿cuál es el aporte que hacen las tareas que realizan precisamente desde ese lugar? Bueno, buen día. Bueno, no, el aporte es fundamental. En la departamental no existía la oficina, así que es la primera que vamos a tener, con lo cual esperamos que sea el primer paso y, bueno, esperemos que los resultados que operativamente obtengamos sean favorables para todos. Gracias. Muy bien. Los invitamos al capellán para que nos acompañe. Bien, el jurado. Bien, a ver, Charlie. Dame un cero. Bien, bueno, el padre Horacio, que además es el capellán de la Policía, nos va a llevar adelante la bendición de esta instalación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, humildemente te pedimos por estas casas, por los que viven en ellas y por sus cosas, para que te digas bendecirla, santificarla y enriquecerla con toda clase de bienes. Concedle, Señor, la abundancia del rocío celestial y lleva misericordiosamente a término todos sus deseos. Bendice y santifica esta casa y estas oficinas, por medio de nuestra entrada, como te digaste a bendecir la casa de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que dentro de sus muros habiten los ángeles de Toulouse y la protejan junto con sus moradores. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Juntos ahora vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, desearles un buen trabajo y saber que, bueno, estamos en una institución bastante compleja, pero dentro de todo lo complejo buscamos tratar de servir. En mi caso, como campellán, en el caso de ellos, en seguridad y compañía, cosa que en el tiempo podamos servir muchísimo mejor a las comunidades a las cuales pertenecemos. Así que, bueno, mucha suerte en esto. Gracias. Gracias por haberlo inaugurado. Y sobre todo, no perdamos el comunicarnos entre nosotros. Porque a veces tenemos mucha comunicación, teléfono, pero no sabemos dialogar. Entonces, lo importante es saber dialogar a pesar del teléfono. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, nos invitamos. ¿Va a pasar? Ah, ahora sí. Bueno, acá ya. Bien, se va a hacer una recorrida. Por fin, una cosa menos. Asalaciones. Una cosa menos. Bueno, acá se hacen todas las peticias. El depósito de los seguidores de los enastros. Ah, de bajo llave de puestos. Bien, se está mostrando la recargada de la oficina, la independencia. Voy a ir a la oficina tuya. Todo esto estaba clausurado. La coca, la voz y el perro. Estaban todos los enastrados. Bueno, tal vez de... Bueno, solo el colectivo de los enastros. Bueno, muy señor. Y bueno, se trabajó sobre... Exacto. Está encantado. O sea, acá están completamente independientes. Todo lo que está... Allá se arranca, allá se arranca. Esa, esa, esa... Lo que se hizo, se lo quiere, es valer. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Y cuándo arrancamos? Ya. Ya estamos a la hora. Bien. Ya se ha venido. Desde la jefatura de policía nuevculiense, transmitió Cadena 9 la inauguración de la RAIS, que a partir de este momento entran a cumplir sus funciones en toda la región. Gracias.